Las políticas de seguridad de Estado, que resultan ser un fracaso, son transformadas o son esta necesidad de los ciudadanos de otra política de seguridad, son contestadas a partir de políticas que tiene el gobierno, que son políticas sociales urbanas, pero esto se lleva a cabo a través de un diálogo, un consenso, una interacción sociedad y Estado en contextos muy particulares. Sin embargo, esta política sigue siendo guiada por la política de seguridad. En este momento parece que el arte asume una función, creo yo que equivocada, por el hecho de querer suplir las funciones del propio Estado. Las labores culturales que bien requieren de un compromiso social no tienen que ser supliendo la función del Estado. Yo hice el trabajo exploratorio en Mariano, Batamoros, y sí sentí que había una desconexión, eran mucho más aislados los esfuerzos, mucho más cargados a figuras específicas, pero esas figuras sentían que no estaban conectadas con el resto de la colonia, de la gente, quien quiere ir a la colonia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Si no, no va a ser el yoga, yo por qué les voy a hacer, porque voy a sacarle a mí en un medio de mi piel. ¡Se preste, se preste! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!